Hola amigos que tal como están presentando un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo otro barco la venganza de la reina Annie no sé si ustedes lo conozcan no sé si lo hayan escuchado pero este barco salió en una película de piratas muy famosa y vamos a proceder a destaparlo de hecho la película lleva como por nombre de algo del caribe ya se pueden imaginar ya no voy a usar esta ya la hemos visto anteriormente lo que es su mapa de los respectivos instructivos y las piezas vamos a comenzar a armarlo amigos si bien es cierto que la mayoría de los barcos en que navegaban los piratas eran robados también es verdad que los navíos se volvieron realmente famosos una vez que se fueron comandados por los piratas armados y odiados avistar las velas de estos barcos bien podía reforzar la moral de los piratas a la vez que destruía el espíritu de los enemigos la venganza de la reina Anna era un enorme barco pirata comandado por Eduardo Barba Negra TH en 1717 y 1718 el 17 de noviembre de 1717 Barba Negra capturó la Concorde un recipiente esclavista francés se dio cuenta de que haría una perfecta barco pirata era grande pero rápido y lo suficientemente grande como para montar 40 cañones de abordo se cambió el nombre a la venganza de la reina Anna el nombre hace referencia a Annie la reina de Inglaterra y Escocia en 1665 1714 Barba Negra prefiere usar este barco para intimidar a sus víctimas a que se rindieran porque las peleas eran costosas desde hace varios meses en 1717 1718 Barba Negra utiliza venganza de la reina Annie para aterrorizar efectivamente la navegación en el Atlántico entre la frágata masiva y su aspecto temible y reputación las víctimas de Barba Negra rara vez daban la batalla y entregaban su carga con toda tranquilidad incluso fue capaz de bloquear el puerto de Charleston por una semana en abril de 1718 el saqueo de varios barcos venganza de la reina Anna era capaz de luchar contra casi cualquier buque de guerra de la marina de guerra a flote en el momento se hundió en 1718 y muchos creen que Barba Negra hundió a propósito este barco el naufragio se ha encontrado y ha aparecido un tesoro de artefactos piratas en junio de 1718 venganza de la reina Anna golpeó un banco de arena de Carolina del Norte y tuvo que ser abandonado Barba Negra tomó la oportunidad de hacerse con todo el botín y un grupo selecto de sus piratas favoritos dejando a los otros a valerse por sí mismos en 1996 un naufragio cree que es el de la venganza de la reina Anna fue descubierto fuera de Carolina del Norte durante 15 años fue excavado y estudiado y en 2011 se confirmó que el barco de Barba Negra el naufragio ha dado muchos artefactos interesantes incluyendo armas, cañones, equipo médico y un ancla enorme muchos de los artefactos están en exhibición en el museo marítimo de Carolina del Norte y se puede ver por el público la inauguración de la exposición atrajo una multitud de discos un testimonio de la reputación y la popularidad duradera de Barba Negra merece recordar que es uno de los barcos que aparecen en la saga de películas en su cuarta entrega para lo cual realizaron una reproducción del mismo como decorado el venganza de la reina Anna tiene el ficticio honor de ser el único buque que ha derrotado a la famosa Perla Negra famosos barcos de leyenda el 21 de noviembre de 1996 un equipo de la empresa de investigación privada Intersal encontró un grupo de cañones y anclas en el fondo del mar cerca de la histórica entrada de Belfort a finales de octubre del 2013 rescataron 5 de sus cañones de cerca de una tonelada cada uno del fondo del mar la investigación y el rescate del precio continúan en la actualidad pueden seguir su evolución en la web oficial del proyecto que se las adjunto en la descripción del video y tal vez lo conozcas o has escuchado hablar de Barba Negra aquí queridos amigos les contaré una breve historia temido como pocos forma parte del folclor popular se llamaba Edward Tej y sus fechorías y mala fama dieron la vuelta al mundo algunos hombres pasan a la historia no por su verdadero nombre en su caso Edward Tej sino por su revelador apodo Barba Negra el pirata más famoso de cuantos han surcado los mares se reproducirá en los museos de cera de medio mundo era suficiente con observar su tétrico rostro y su aspecto alto y fornido para infundir terror a cualquiera tocado con un tricornio con plumas le gustaba intimidar a propios y extraños exhibiendo sus espadas, cuchillos y juegos de tres pistolas de distintos calibres amarraba fusibles debajo del sombrero los cuales se encendía al entrar en combate su mirada era terrorífica como la del mismísimo diablo la popularidad de Barba Negra de 1680 y 1718 se disparó tras su muerte celebrada como el final de una gran guerra el joven político, científico e inventor Benjamin Franklin uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América compuso un poema con ocasión del acontecimiento se escribieron canciones, cuentos y comedias centenares de aventureros y curiosos buscaron en cuevas solitarias a lo largo de toda la costa atlántica del continente americano los arcones de tesoros que escondió nadie más que el diablo y yo sabemos dónde está solía ajectarse aludiendo a su tesoro y el que viva más tiempo de los dos se lo llevará sus padres tampoco eran hermanitos de la caridad regenteaban una taberna en el pueblo inglés de Bristol y se decía ya entonces que narcotizaban a los marineros para llevarlos dormidos a buques donde jamás hubiesen embarcado por su propia voluntad Edward Teche o Barba Negra como el lector prefiera inició su vida marinera en la guerra de la reina Ana durante la cual Francia y Reino Unido se disputaron el control de Norteamérica entre 1702 y 1713 concluida la contienda el pirata capturó el mercante francés la venganza de la reina Ana al que convirtió en un formidable máquina de guerra armándola con casi 50 bocas de fuego en su mayoría cañones cortos de gran calibre la primera hazaña de Edward Teche lo hizo ya célebre en el mundo entero cerca del apostadero naval de San Vicente en las islas de Barlovento apresó a el Great Island con valioso cargamento se deshizo de la tripulación y quemó el barco el buque de guerra escarboró zarpo enseguida para castigar la osadía de Barba Negra pero sufrió también una soberana derrota entrando mal parado en la bocana del puerto la noticia corrió como la pólvora por todos los puertos del Atlántico convirtiendo al bucanero en el enemigo público número uno Barba Negra fue así el tema obligado de todas las conversaciones en las tabernas de la dilatada costa y lo hemos terminado amigos por fin quedó listo este es el barco de la venganza de la reina Ana y como les comentaba sale en una película muy famosa es un barco que anda en el Caribe y aquí podrían imaginarse de qué película se trata si te gustó el video déjame tus comentarios déjame tus opiniones si me hace falta mejorar algo si te gustó si no te gustó también es muy válido te agradecería si te gustó que le des un like compártelo con tus amigos y nos vemos a la próxima amigos espero que les haya gustado la historia y que hayan tenido una muy buena tarde noche o lo que sea los espero en el siguiente video no se lo pierdan que tengo más sorpresas hasta luego los espero en el siguiente video amigos y les tengo más sorpresas si no han visto los otros que tengo de este lado y otro que tengo de este lado les voy a dejar un link para que los vean y si les gustan compartan con sus amigos muchas gracias a las personas que se han suscrito les agradezco bastante y espero que este canal vaya más más historias más rompecabezas más contenido les agradezco un fuerte abrazo bye bye